Hola que tal, espero se encuentren muy bien y bienvenidos a mi canal. En este video les vengo a mostrar el desafío, daño explosivo a oponentes o estructuras de oponentes. Aprovecho este momento para decirles que no se olviden comentar, suscribir y darle like, ya que de esta manera me ayudan a seguir creando contenido de este tipo. Y así completamos el desafío. Espero les haya gustado este video, no se olviden suscribir, comentar y darle like.